En el deporte, la ciudad de Wimbledon está generalmente asociada al campeonato de tenis, uno de los más importantes y prestigiosos del mundo. En el fútbol, sin embargo, su legado no es tan extenso. Durante el siglo pasado, el club más representativo de la ciudad, el Wimbledon FC, logró importantes éxitos. Su mejor etapa fue, sin dudas, a finales de los 80, cuando de la mano de un equipo bien rústico y agresivo, que fue llamado por la prensa con el apodo de Crazy Gang o la Pandilla Loca, logró el ascenso a Primera División en 1986, y dos años más tarde ganaron el trofeo más valioso de toda su historia al vencer al Liverpool en la final de la FA Cup del 88. Los Dons, como eran conocidos, siguieron con su buen rendimiento en los años 90, siendo miembros fundadores de la actual Premier League y jugando la extinta Copa Intertoto en la temporada 95-96. En los últimos años de la década, sin embargo, el Wimbledon entró en crisis económica y su rendimiento deportivo fue bajando a punto tal de descender a segunda en la temporada 99-2000, poniéndole fin a una estadía de 14 años ininterrumpidos en la elite del fútbol inglés. Con el equipo en segunda, los problemas continuaron, y para el año 2002, el club estaba en búsqueda de nuevos compradores que lo ayuden a salir de esta mala situación. Es así como aparece en escena el nombre de Pete Winkleman, un empresario oriundo de la ciudad de Milton Keynes, ubicada a 50 kilómetros de Londres, siendo relativamente nueva, habiendo sido creada en 1967, experimentando un rápido crecimiento de población. Para comienzos de los 2000, Milton Keynes era una de las ciudades más grandes en no contar con ningún equipo de fútbol profesional. Es por eso que cuando Wimbledon se acercó a Paul Winkleman, este les propuso la idea de trasladar el club a dicha ciudad. La mudanza daría importantes ganancias en lo económico y solucionaría buena parte de los inconvenientes financieros que hace años arrastraba el club. El traslado se haría efectivo finalmente en mayo de aquel año 2002, pero más allá de los beneficios económicos, esta mudanza llevaría a varios nuevos problemas. Mientras que en algunos países este tipo de casos resulta habitual, en Inglaterra no es tan así. Los aficionados del país inventor del fútbol tienen un importante sentido de pertenencias, hacia sus clubes y sus ciudades de origen. El traslado del club de Wimbledon a Milton Keynes a 90 kilómetros de distancia representaba la mudanza más amplia en la historia del fútbol inglés hasta esa fecha. Y los fanáticos no estaban para nada felices con esta decisión. Primero, porque fue tomada sin haberle consultado previamente a los socios. Y segundo, por la importante distancia entre una ciudad y otra, que dificultaba mucho la posibilidad de los hinchas en poder ver a su equipo. Y del otro lado, las cargadas no se harían esperar. Los hinchas rivales llamaban al club, irónicamente, como la franquicia inglesa a modo de burla. Era realmente humillante para sus fanáticos. Es por eso que ni bien se anunció la noticia del traslado, algunos aficionados fundaron un nuevo club desde cero. Este sería llamado como AFC Wimbledon y de esa forma, la ciudad no se quedaría sin un equipo de fútbol. Al ser una institución completamente nueva, tendría que arrancar desde lo más bajo de sus ligas regionales. Pero el constante apoyo de sus hinchas les hizo de a poco ir subiendo más y más categorías. ¿Y qué pasó con el Wimbledon original? Bueno, una vez ya instalados en Milton Keynes, intentaron continuar con su camino como si nada hubiese pasado. Pero habría un problema. Fecha tras fecha, el equipo iba registrando cada vez menos números de asistencia en las gradas. En parte por el mencionado problema de la distancia, y también porque la gran mayoría de seguidores del Wimbledon optaban por apoyar al nuevo equipo. El público de Milton Keynes tampoco se mostraba muy interesado en una primera instancia. Estos números bajos de asistencia provocaron que a la larga, el rendimiento del equipo de cayera y finalizada la temporada 2003-2004, quedaran últimos y descendieran a League One, la tercera división. De poco te sirve mudarte si después no te vienen a ver. Para evitar que este proyecto no haya sido un gran fracaso, desde la directiva tomaron una importante decisión. El club dejaría de llamarse como Wimbledon FC y cambiaría su nombre por el de Milton Keynes Dons o MK Dons por su averbiatura. Además de también cambiarle los colores, pasando del tradicional azul y amarillo del Wimbledon original a una camiseta completamente blanca. El escudo también sería modificado y reemplazado por otro bien diferente. Con esto se dejaba bien en claro la postura tomada por el club. Si la gente de Wimbledon no quería venir a apoyar, entonces nos convertiremos en un club totalmente distinto. Tras este último cambio, los pocos simpatizantes del club original que seguían apoyando al MK Dons abandonaron al equipo y siguieron en cambio al nuevo Wimbledon semi-amateur. Pero este cambio también ayudó al renombrado equipo. Al llevar ahora el nombre de la nueva ciudad y alejarse cada vez más de lo que era Wimbledon, el público de Milton Keynes ahora sí mostraría interés en seguir al MK Dons, consiguiendo que los números de asistencia aumenten otra vez y las ganancias también. Así que este cambio de nombre fue una decisión acertada de Winkleman y compañía. El MK Dons así se mantendría estable en los años siguientes tanto económica como deportivamente. A la par que el nuevo Wimbledon seguía poco a poco creciendo cada vez más en el fútbol regional y todos vivieron felices para siempre, ¿verdad? Bueno, en realidad no. Parecía que tras esta separación la historia entre estos dos equipos se iba a terminar. Pero lejos de eso, las tensiones entre amas e instituciones aumentarían todavía más pasados los años siguientes. Y es que más allá de haberle cambiado el nombre, el escudo y los colores, la Football League seguía considerando al MK Dons como sucesor legítimo del viejo Wimbledon. Los jugadores y cuerpo técnico del antiguo club ahora pertenecían al Milton Keynes, pero más importante aún era que todos los registros estadísticos y por sobre todas las cosas, los trofeos formaban también parte de sus vitrinas. Los fanáticos del nuevo Wimbledon estaban furiosos con este asunto, ya que veían como el MK Dons se apropiaba de logros que según ellos no eran suyos y no deberían estar allí. El nuevo equipo reclamó durante años para que el MK Dons devolviera los trofeos, entre los que estaba, por supuesto, aquella mítica FA Cup de 1988. Pero la situación no parecía resolverse bien en los primeros años. Winckelman, irónicamente, les respondía a los hinchas del Wimbledon diciéndoles que si querían, les podía dar una réplica de los trofeos. A la par que los aficionados del MK Dons se aprovechaban de esta situación, colgando banderas burlándose de la posesión de dichos logros. Esto lógicamente aumentaría la tensión entre ambos clubes y llevó a varios años de batallas legales, hasta que finalmente en 2009, y luego de muchos intentos, se dictaminó que el MK Dons debía devolverle los logros al Wimbledon. Esto, como ven, fue una victoria importantísima de los fanáticos, quienes celebraron la decisión, y una vez devueltos los trofeos y demás distinciones, fueron los mismos exhibidos para el público en la ciudad. El legado y la identidad del antiguo club cada vez regresaba más a su casa. El MK Dons, ya sin los trofeos, no tuvo más opción que seguir su camino cada vez más alejado de Wimbledon, y más cerca de ser un equipo cada vez más diferente. Ya en 2012, Winkleman le pediría disculpas a los hinchas del Wimbledon por lo sucedido durante todos estos años, y admitió que quizás la forma en la que la mudanza del club se realizó no había sido la mejor, pero que ahora ya más no se podía hacer. Parece que ahora sí la historia termina con un final feliz, ¿verdad? Bueno, tampoco. Más allá de haber recuperado los trofeos del antiguo club, los fanáticos del Wimbledon continuaron reclamando algo que todavía seguía en poder de la institución de Milton Keynes, el apodo. Desde su fundación a finales del siglo XIX, el Wimbledon FC era conocido bajo el sobrenombre de The Dons, que traducido significa algo así como los maestros o los profesores. Cuando en 2004 el club original pasó a llamarse como Milton Keynes Dons, utilizó este término no solo como apodo, sino que también lo incorporó al nombre. Mientras que a la par se creaba el nuevo Wimbledon, este adoptaría también el apodo que llevaba el club original, así que los dos equipos eran ahora conocidos como The Dons. Y como se imaginarán, la gente de Wimbledon no estaba para nada contenta con este asunto, y reclamó también para que el club de Milton Keynes devuelva el apodo. Pero a diferencia de lo sucedido con los trofeos del antiguo club, esta cuestión del apodo todavía sigue en disputa hoy en día, con el MK Dons negándose a cambiar el nombre, y el AFC Wimbledon reclamando aún sin éxito por este cambio. A la hora de resolver esta cuestión, Winkelmann esta vez no quiso participar de la discusión, y argumentó que los únicos que pueden decidir por el cambio de nombre, son los propios hinchas del MK Dons, que parecen no estar dispuestos a renunciar a esta denominación. Así que lo que empezó siendo una disputa por los logros y trofeos del antiguo club, se redujo hoy en día a la lucha por un apodo, ¿Quiénes son los verdaderos Dons? Lejos de solucionarse las cosas, la relación entre ambos clubes sigue siendo como de perros y gatos, parece que de momento las tensiones estarán lejos de calmarse. Pero habiendo ya contado las numerosas disputas entre ambos clubes, ahora repasaremos brevemente cómo le fue a cada uno tras la escandalosa separación. El MK Dons, al ser el heredero natural del viejo Wimbledon, conservó su lugar en las categorías altas de la liga inglesa. Tras haber descendido a tercera división en la 2003-2004, la última temporada bajo el nombre de Wimbledon FC, los ahora llamados MK Dons estrenaron esta nueva denominación en la Ligue 1. Deportivamente hablando, no hay mucho para destacar. Es un típico equipo del ascenso que tiende a alternar entre tercera y cuarta división. Solo en 2015 consiguió su mejor actuación histórica al lograr el ascenso a la Championship, pero allí no pudo dar la talla y rápidamente se regresó a la tercera división a la siguiente temporada. Desde la reciente 23-24 que el equipo juega en Ligue 2, la cuarta categoría. En el último campeonato no fueron capaces de regresar a la Ligue 1 tras quedar cuartos en la tabla general y caer en semis de los play-offs. Así que como ven, hay poco para destacar en ese aspecto. De hecho, si fuera exclusivamente por su trayectoria deportiva, el MK Dons sería un club prácticamente intrascendente. Es su escandalosa historia con el Wimbledon la que le hace ganar su fama. ¿Son de verdad el equipo más odiado del fútbol inglés? Puede que sí. Como se dijo, en el país británico esta clase de clubes franquicias no son para nada habituales. Y en un fútbol tan pasional y con tanto sentido de pertenencia como el de Inglaterra, es normal que suelan causar cierto desprecio en los demás aficionados. Porque sí, a clubes como el City o el Chelsea los compraron empresarios multimillonarios y se hicieron grandes gracias a ese impulso económico. Pero al menos mantuvieron su historia y tradiciones intactas y nunca buscaron apropiarse del legado de otro club. El MK Dons en cierta manera casi destruye la historia centenaria del antiguo Wimbledon. Y digo casi porque afortunadamente los simpatizantes del mismo no se quedaron de brazos cruzados y fundaron un nuevo equipo que mulaba al original y que gracias al esfuerzo de su gente pudieron recuperar poco a poco sus logros y subir categorías hasta hacer respetar el recuerdo del antiguo club. Incluso a día de hoy el MK Dons sigue siendo algo mal visto por varios simpatizantes de otros clubes debido a su origen tan artificial. Es un legado que tristemente para ellos deberán por un largo rato soportar y aprender a convivir con él. En cuanto al nuevo Wimbledon, tras haber ido escalando durante sus primeros años las categorías amateur en 2011 ganan el playoff de quinta división y ascienden por primera vez a la Ligue 2 la más baja de las categorías de carácter profesional regresando de esta manera al fútbol de élite. En 2016 consiguieron un histórico ascenso a la Ligue 1 y se mantuvieron en la misma por seis temporadas hasta su descenso en 2022. Actualmente el club está también en la Ligue 2 buscando regresar otra vez a tercera. Por supuesto que durante todos estos años les tocó coincidir varias veces de categoría con sus archirrivales del MK Dons. El primer choque entre ambos clubes se había dado por la FA Cup de 2012 habiendo ganado el MK Dons por 2 a 1. En 2016 se cruzaron por primera vez en Liga con un nuevo triunfo de 1 a 0 para los de Milton Keynes. Al año siguiente el Wimbledon recibió a sus rivales en el estadio de la vecina Kings Meadow donde hicieron de locales por varios años mientras se construía su propio estadio y allí el club recibiría una amenaza por sanción de la Liga por no querer referirse a sus rivales por su nombre completo en la programación del encuentro llamándolos como Milton Keynes o simplemente MK. Esto debido a la disputa por el apodo y la negativa del club en querer referirse a ellos como The Dons. Al final no les quedó otra opción que ceder y a partir de allí el Wimbledon estuvo obligado a llamarlos como MK Dons para evitar futuras sanciones. Uno de los clásicos más memorables se dio en marzo de este 2024 cuando el Wimbledon recibió a sus oponentes en su renovado estadio de Pluck Lane ya en la propia ciudad venciendo agónicamente por la mínima con un gol de Ronan Cortis al minuto 90 más 4. Ya en la actual temporada volvieron a recibir al MK Dons en casa y ahora los vencerían con un espectacular 3 a 0. Así que como ven la rivalidad entre ambos clubes sigue más viva que nunca. Esta historia recuerda muchísimo a la sucedida en Austria con el Salzburgo que como muchos sabrán cuando Red Bull compró al equipo y le cambió el escudo y los colores un grupo de hincha fundó un nuevo equipo respetando el antiguo legado. En lo que respecta al Wimbledon más allá de que sobre los escombros del antiguo club vaya parecido otro que poco tiene que ver con su historia y legado cultural sus hinchas consiguieron a la larga reconstruir desde cero una nueva institución que respete la memoria del viejo Wimbledon y le devuelva la pasión y el sentimiento a una ciudad que más que nunca lo necesitaba. En fin amigos, ¿qué opinan ustedes acerca de esta historia? ¿La conocían? ¿Y qué es lo que más les llamó la atención? Si este video les resultó interesante, por favor denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita y síganme en Instagram para estar al tanto de las novedades. Ahora sí, yo me despido. Les hablo Futbokeando y hasta la próxima.